Estamos muy contentos en Hermosillo, Sonora, festecando con INCIDE sus 20 años de aniversario. Hemos despertado, y lo digo como rectora de una universidad que ha impulsado la profesionalización de protección civil, a mostrarle a las resiliencias en toda nuestra actividad. Vamos a trabajar en los programas académicos, no solo de protección civil, sino de todas las licenciaturas que tenemos y las maestrías, para que toda la sociedad entienda que sin resiliencia no podemos seguir adelante como humanidad. Muy bien. ¿Firmaron algo hoy? Sí, estamos encantados. Firmamos con INCIDE un compromiso para trabajar con la resiliencia y también, por supuesto, el compromiso de llevar INCIDE como tal a Chiapas también.